¿Qué no estás ya? ¿Qué estoy grabando? ¿Qué vas a grabar tú? Si tú no grabas, no tienes ni ganas ni nada. ¡Idiota! ¡Cabezón! ¡Bueno, bueno, Iván! ¡Nuevo vídeo de Dragon Ball! ¡Que me voy a coger! ¿A quién me cojo? Al que quieras. Porque yo me voy a coger a uno que he desbloqueado con las bolas de dragón la segunda vez. Ya lo habrán visto en los descriptores. La segunda vez, impresionante, ¿eh? La verdad es que la suerte que tienes es apoteósica, señora. Porque yo solo tengo 7 bolas de dragón Bueno, bueno. Bueno, porque me lo he buscado, ¿eh? Las he buscado yo también. Vale. Este personaje ya estaba en el Xenoverse 1, o sea que no da tanta emoción como hit, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué tiene nuevo por ahí? Para que te lo den con las bolas de dragón ya, por lo menos podrían ser diferentes, ¿sabes? Yo lo he probado y tiene los mismos ataques que en el 1. No sé yo si aquí será mejor. ¡Madre mía, pero si te doy yo primero! Y lo fallo. Es que eso es muy difícil de dar, ¿eh? Bueno, bueno. Además, ¿cuánta vida tienes? ¿Has visto la vida que tienes? Es que es increíble el puto cooler, tío. Te lo hace un perfecto, Marta. Oye, que no te he hecho nada todavía. ¿Pero qué hace? Se ha quedado parado. ¿Pero por qué no va? Que se ha quedado parado, tío. Marta. Oye, no me jodas, tío. ¡Menos mal! No me ha dejado ni probarlo el Iván este, tío. De verdad, ¿eh? Qué entuso. Uy, si te come eso ya sería increíble, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Vamos, a ver si ahora hacemos algo, hijo. Vale. Ya, hostias. Uy, me he hecho al revés. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te cubres y te descubres y no te doy. Me he quedado. No, estaba cubriéndome todo el rato. Yo te he visto descubrirte, ¿eh? ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre... Ah, porque esto lo tira con los ojos, ¿no? Y este con la mano. Es más rápido ese. El de las manos es más rápido. Toma. ¡Quieto! No sé por qué te venía a venir, ¿eh? Con eso. Vale. Este es lo que me gusta. Queda bastante. No se ve nada, tío. Claro. Es que te ciego y encima te quita vida. Venga, voy a acabar ya con tu sufrimiento, ¿vale, Marta? Me cago en ti. A ver, el tuyo es mejor, ¿vale? Eso que quede claro, pero no sé. Hombre, que sí es mejor. O sea... Es impresionante. Es que con lo que cuesta conseguir las brutas bolas... Te quiero dar con esto, ¿sabes? Pero no te doy. No te voy a dar ni de coña. Sí, ahí me das, ¿eh? Uf. O no. Además, ese ataque en verdad no quita vida. Solo te congela. Ah, para ti, compañero. Me da... Uf, casi. Si te da, fliparía, ¿eh? Lo que hace esto es que quitan bastante apuñetazos. Pero es que no es nada del otro mundo. Toma. No he podido ni hacer el hielo. Ni me ha dejado hacer el hielo. ¿El hielo ese para qué es? A mí me parece... Nada, para congelarte. Es que tiene dos ataques que te congelan. Me parece que este personaje, para lo que cuesta conseguirlo, no es tan bueno como otros. Vamos. Ese tendrían que haberlo dado ya directamente con el juego, ¿sabes? Que luego encima vas a coger otra vez las bolas y te va a dar el amarillo, ¿sabes? O sea... Bueno... Es que tenían... Mira que no podrían haber puesto en la bola, ¿sabes? O sea, podrían haber puesto un montón de... O sea, las bolas de dragón, un montón de personajes buenísimos, tío. Ya. No sé. Con todos que hay, ¿sabes? Con todos que hay. Con todos que hay. El bardo que es mascarado. ¡Hombre, mira! Increíble. Broly se ha puesto, ¿eh? Yo quiero probar a este, al Saiyan enmascarado, que es bardo. A ver, es que me encanta, Broly. Marta, lo siento, pero... Te estás poniendo a los personajes para reventarme hoy, ¿eh? A lo mejor me revientas tú. Con lo mal que empezaba antes... ¿Cómo puedes ser tan grande, Broly, tío? Al lado de bardo. ¿Te puedes dejar de cubrir ya de una vez? ¡Eh! Que te he tirado la salsa sangrienta. ¿Por qué no te he dado? La posibilidad. Eres malísima. ¿Qué haces? Porque estaba probando una cosa. Mira toda la vida que tengo, ¿eh? Ahora sí te he dado. Ya. Tienes muchísima. Has empezado con más vida que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo. Ojo, ojete. Ojete. Ojete que me revienta. Al Saiyan enmascarado. No le puedes vencer. ¿Qué haces? Cuando termino este combo me quedo súper lejos, ¿sabes? Eso está mal hecho, tío. Es que hay teletransportes que no sé por qué... Yo he hecho unos combates online con un tío y se teletransportaba súper lejos. Toma. A veces... Madre mía, tú. Me has dado y no te he dejado terminar el ataque. ¿Cómo es posible? Impresionante, Marta. Me cago en la leche. No. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. Vamos, 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 vamos. ¿Esto qué es? Madre mía. Me he metido dentro, tío. Me he metido dentro, ¿eh? Qué poco quita, ¿no? No sabía ni qué ataque era. Es la primera vez que me cojo a este personaje. Joder, tío. Me estás enganchando ahora bien, ¿eh? Toma. Vale. ¿Qué hace tomar ese ataque? Ese ataque hay que hacerlo pegando. Cuando lo haces pegando... Dios, que me he quedado pillada. No, me voy a quedar... Me voy a quedar sin ki. Es que no quita nada, tío, ese golpe. Buah, ya está frito, ¿eh? Vamos. Quito, dice. Si soy yo la que no tiene nada. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío, no. No. ¿Pero qué haces, Broly? Esa es la inventa puño fantasma. ¡Ah! El puño fantasma es lo que tiene el otro también. El flip, ¿no? Qué mierda, tío. ¡Boh! Vamos. ¡No! ¿Qué haces? ¿Estás quedado parado? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Sí, señor. Ahí aprovecha el choque de meteoros a tope. Cago en la leche y cago en la leche. Tiene el puño fantasma, que es el contraataque ese, que no sé ni cómo narices se hace. Y lo del superataque que tiene es bueno cuando estás pegando golpes, ¿eh? Vale. A ver a quién nos cogemos ahora. No sé todavía, ¿eh? No sé a quién cogerme. También desbloqueé. He desbloqueado a estos. Espírate. Que ya estaba también en el primero. Pero... Pero lo he desbloqueado esta mañana cuando he estado jugando un ratillo. He llegado a cogerme a mi personaje de la serie favorito. Uy, madre. Pues no sé a quién, ¿eh? Ah, vale. Ya sé a quién. Sí, a Juan. Vale. Bueno, nos hemos cogido a pequeñitos, por lo menos. Ajá. Bueno, ya soy de mediana edad, ¿eh? No me llames enanito que estoy casi en pubertad. ¿Qué? ¿Gohan? He conseguido yo esta mañana a Trunks, al pequeño y a Goten. ¡Trunks, ah! A mí este Trunks me gustaba en el mundo. No sé qué tal. A ver cómo pega este. Madre mía, tío. Con las vueltas. Pero, ¿cómo me sigues dando tú? Si te he dado yo una patada. Tipo, ¿eh? Tipante, macho. Creo que este lo han hecho bueno, ¿eh? Bueno, espérate. No, el impacto de Meteoro no es el bueno. ¿Por qué no le ponen un impacto de Meteoro bueno, tío? No, tío. ¡Ostras! ¡Eh! Si te he dado y no te ha bajado vida. ¡Pero bueno! ¿Eso qué es? ¡Honda aquí! No tiene para recargarse, tío. Es que, ¿por qué no hacer este personaje bueno? Con lo bueno que es, tío. Es la serie. Ya me ha destrozado. Bueno, hay dos, creo. Igual el otro es mejor. Madre mía, la paliza que me está dando. Es bueno hampitazo, ¿eh? Sí, sí. Vaya viciada que se ha pegado. Y me das, tío. ¡Uuuh! Ese ataque es checao, ¿eh? Es bastante rápido. ¡Eh! ¡No! ¡Que me meto! ¡No, tío! ¡Me he metido adentro! ¡Soy idiota! ¡Toma! Vaya boloncho que te he tirado ahí. ¡No! Estoy guardando un secreto, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Y el secreto es... ¡Super Saiyan 2! ¡Ah, el Super Saiyan! Estoy muertísima ahora mismo, ¿eh? ¡Uy! ¡Dios! El Kamehamee super recargado. Tiene que ser una chetala. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puedes que sea Gohan Super Saiyan 2 y yo tenga el Kamehamee? ¡Pero si te he tirado un ataque! ¿Qué pasa aquí? ¡Nada! O sea, no sé. Se ha cortado así solo antes de que vinieras a darme. ¿Qué narices ha pasado ahí? ¡Livante! ¡Madre mía! La paliza que me ha dado el Iván, ¿eh? Tengo que entrenar más porque tú te has viciado mucho con los combates y no puede ser esto. No tienes Kamehamee padre e hijo, ¿sabes? Es que me cago en la leche. Será el segundo. Hay dos trajes. Lo tendrá el otro seguro. Pues nada, Iván. Vamos a dejarlo aquí. Ya practicaré yo más. Entrenaré y te reventaré porque esto no puede ser. No puede ser ir así. ¡Cada, compañera! Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo de combate. En el próximo vídeo. Con más. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós!